Regresó a Barranca Bermeja Marvila Antonio García Barahona, hijo de esta tierra que se encontraba en México, donde se había desplazado para hacer realidad el sueño de ser un gran futbolista. Debido a la pandemia debió volver a casa, pero superando muchos obstáculos. No queda más nada que decirte que en el fútbol hay que perseverar y perseverar mucho. Y solamente poner todo en manos de mi Dios, porque Él es el que sabe los esfuerzos que usted hace y le brinda. Y pues de eso trata de mucha disciplina, para poder llegar a donde quiere llegar. La vida es de retos y siempre hay que asumir los retos que te ponga el fútbol. Como se recordará, su señora madre, Olga Esther Barahona, buscó el apoyo ciudadano para poder traer de vuelta a su hijo en vuelo humanitario. Hoy soy una madre agradecida con todos esos barranqueños que me dieron la mano, económicamente y espiritualmente. Gracias, gracias de verdad a todos, a todos. Muchos decían, no tengo mucho, pero miren, yo les decía, un granito va llenando todo y se logró. A familiares y vecinos del barrio Villarreal y segunda etapa, hoy les embarga la felicidad de tener a Marvira Antonio de regreso. Recibimos de la mejor manera, muy contentos de que esté de vuelta con nosotros, que todas las cosas se hayan salido de la mejor manera. Y pues celebrar con él, que está de regreso acá con todo lo que lo queremos. Esta familia solo tiene palabras de agradecimiento a los buenos corazones que aportaron su granito de arena para que este hijo de Barranca Bermeja esté de nuevo en su casa.